Hola, soy Mariquiña, pertenezco a la agrupación de montañeros independientes y desde nuestra entidad estamos colaborando con la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia y hemos propuesto una actividad para el día 11, es el día 11 de diciembre, es el próximo miércoles y es una ruta para todo el mundo que salimos a las 10 de la mañana de la casa de los peces y vamos a ir por los senderos costeros de la ciudad hasta el parrote, habrá gente que se podrá entrar y salir de la ruta cuando se quiera, vale, y es un poco para apoyar esta iniciativa.